El precio del cobre bajó esta semana hasta los 2,80 dólares la libra, con lo que remontó la tendencia negativa impulsada por el anuncio de Estados Unidos de nuevas tasas arancelarias a las importaciones de productos de China. Según un informe difundido este viernes por la Comisión Chilena del Cobre, las medidas tomadas por Estados Unidos socavaron las expectativas de una pronta recuperación del precio del metal rojo. En la actual coyuntura, en medio de la huelga de los trabajadores de la minería escondida de Antofagasta y las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China, los agentes del mercado del cobre están poterando más los riesgos asociados a la demanda que a los de oferta, según la Comisión. Los inventarios de metales asienten actualmente a 628.622 toneladas metáricas del cobre, 1,8% menos que la semana anterior.